Claramente demuestra que si tú mantienes un buen balance entre Godzilla, la destrucción y los humanos, funciona No puedo creer que voy a decir esto, pero Godzilla X-Con me gustó Godzilla X-Con es la sexta película dentro del MonsterVerse y los eventos obviamente ocurren después de Godzilla vs. Con En donde vimos a Con irse al Hallower y a Godzilla quedarse en la superficie como el rey de los monstruos Y adelante, esta película para mí es mejor que Godzilla vs. Con Dicho eso, creo que las peleas son mejor en Godzilla vs. Con En esta película seguimos a Con en el Hallower mientras Godzilla está yendo a diferentes lugares de la Tierra absorbiendo energía nuclear ¿Qué pasa? Que en el Hallower, Con se encuentra buscando a sobrevivientes de su especie Y termina encontrando a Mini-Con que lo lleva a lugares no explorados del Hallower También tenemos a los personajes de Rebecca Hall, Dan Steven y la nenita de Godzilla vs. Con Que básicamente es el centro de personajes humanos, no hay muchos personajes humanos más que esos cuatro Y en ellos nos enfocamos, lo cual para mí es un plus Creo que hay un mejor balance entre los callos y las peleas de los callos y el drama humano Además, el drama de los monstruos también se siente un poco mejor desarrollado Específicamente con un arco de historia que sin ningún tipo de palabra es altamente entendido Esto es una película que te va a hacer pensar mucho en Planet of the Apes Te va a hacer pensar mucho en Avatar Eso para mí es un plus Ah, que la película parece muñequitos Sí, pero tú y yo fuimos niños y vimos muñequitos y los disfrutábamos por lo que era Esta es una película que sabe lo que es y hace un buen balance entre lo que es y ser una película decente No es que no hay momentos que te van a hacer reír mientras están peleando específicamente en la escena de Egipto Esto es como ver de Actitude Era, de la lucha libre Tienen que verla Súper divertida Yo fui a Egipto O sea, mientras estaba viendo la destrucción de las pirámides de Giza Era como que nooo Que eso Pero también fue súper cool ver como estos personajes se desarrollaban Y sí, la película tiene un montón de conveniencias También tiene un arco de historia, ¿verdad? De uno de los cuatro personajes humanos que es básicamente The Chosen One Pero siendo honesto, yo no esperaba absolutamente nada de esta película y salí más que satisfecho Me hizo reír, me emocionó, cuando estaban peleando los monstruos me pompió Como dije, las peleas no son mejores que las de Godzilla vs. Kong Pero hay muchas, muchas más de las que yo esperaba y salen muchos más cayos de las que yo esperaba Sin embargo, la pelea final pues fue un poquito excepcionante de cierta forma Aún así yo todos los días voy a escoger ver esta película de Godzilla vs. Kong ¿Por qué? Porque es una mejor película Es un mejor balance entre los personajes humanos y los monstruos y los titanes Si yo quiero ver las peleas de Godzilla vs. Kong Me meto a YouTube a verlas Yo no voy a ver la película de principio a fin Porque me parece una película que sus personajes humanos son un estorbo Así que básicamente vería solamente las peleas, los highlights de la película Mientras que en Godzilla vs. Kong yo volvería a ver la película Me parece una película divertida, una película que cada personaje tiene un arco de historia Godzilla es el único de los cayos que se queda un poquito rezagado ¿Verdad? Es más Kong Vemos esta aventura que tiene Kong Mientras que Godzilla está arriba yendo a diferentes partes del mundo Absorbiendo energía nuclear porque él siente que se le está llamando O que se está preparando, mejor dicho, para enfrentarse a un kayo más fuerte Las últimas dos reseñas de Godzilla que hice fueron las de Shin Godzilla y Minus One Así que obviamente mi gusto de películas de Godzilla son películas que tengan algo que decir Dicho eso, si hay un espacio para este tipo de películas que son más entretenidas Que son más wacky, que son más como la Showa era Esta es la película que yo siento que logra tener el balance indicado Que están buscando desde Kong Skull Island Que es como que medio Marvel-ish No, es bastante Marvel-ish Sin dejarse llegado a los personajes humanos Cosa que pasó en Godzilla vs. Kong Como les dije, esto parece unos muñequitos de fin de semana Bien colorida Esta es una película que sabe lo que es el CGI Se ve bien, o sea, es ok El mejor CGI de la franquicia El peor CGI de la franquicia Los personajes humanos Rebecca Hall es quien le mete la emoción Dan Steven se la pasó brutal haciendo esta película Este hombre, donde sea que lo pongan Él hace excelente trabajo Y le da una vida a la película Pero lo mejor es que este grupo de personajes siempre está junto Y la película logra enfocarse en ellos La música hace su trabajo Pero no es memorable Utilizan elementos del tema de Godzilla Pero si hay algo que le tengo que dar a Godzilla King of the Monsters Es la música Para mí es el mejor score De este universo cinemático Esto es una película Divertida de ver Estúpida Extremadamente conveniente De momento Hay que ponerle ese guante a Kong Y casualmente estaba cerca de ese lugar O sea, es una película Literalmente es como ver muñequitos Lo único que Que cuesten 200 millones de dólares O lo que sea que costó Godzilla X-Con Y es claro Esta película jamás y nunca va a ser mejor Que las mejores películas del Kaiju Que son esas que Utilizan ¿Verdad? A este monstruo Como una metáfora Para decir algo Nunca va a ser mejor que Shin Godzilla Que Godzilla Minus One Que Gojira la original Ni tantas otras películas del Kaiju Que hacen esto Lo que sí puede hacer esta película Es mostrarle a una nueva audiencia Lo divertido que es ver a estos personajes Y ciertamente Hay que entender eso En la última década Hemos tenido 4 películas de Godzilla 3 películas de Kong 2 películas con Godzilla Y con además de Shin Godzilla Y Godzilla Minus One Así que Realmente No nos podemos quejar Creo que Adam Wingard Por fin encontró el balance perfecto Y esta es una película Que dura mucho más Que la anterior Esta es una película Que lo que dura son 2 horas De hecho 1 hora y 55 minutos En base ¿Verdad? A lo que busqué Para mí Esto fue lo que debió hacer Godzilla vs Kong Pero ciertamente Esta película Funciona más que La anterior Porque la anterior Ya establece muchas cosas Esta película Simplemente se enfoca En llevarnos A nuevos arcos de historia Y presentarnos A los mismos personajes En una nueva aventura Lo cual Hace que sea más fácil Porque no tienes que establecer Nada Desde el saga Ya uno sabe Que Kong está En el Hollow World Y Godzilla está en la superficie Y los personajes Pues son realmente Solamente un personaje nuevo Que es el de Dan Stevens Si eres fanático del Kaiju Se va a divertir viéndola Esto es como ver Lucha Libre ¿Tú no viste Lucha Libre? Yo me divertí mucho viéndola Es una buena película Realmente Eso te toca Decidirlo A ti Yo lo que te puedo decir Es que vivimos en un mundo En donde Un par de meses atrás Tuvimos a Godzilla Minus One Una de las mejores películas De la franquicia Y Tenemos una versión Guaquí a los showguaderas De Kaiju peleando En Godzilla vs Kong Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una B Menos Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Se me olvidó Como esta película Se llama The New Empire Y Ghostbusters Se llama Frozen Empire Y ambas tienen que ver Especialmente en su acto final Con El regreso De la era glacial Pues yo estaba Bien reacio Diablo Esta película Va a ser otra Frozen Empire Que Van a interpretar Si a ti te gustó Frozen Empire Cool Por Nintendo A mi no Esta película A mi si me gustó Me la pasé bien viéndola Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!